...y el perteneciente de la escuadra, el cierro, indiviso, total de topología, 73,500. O sea, de movimiento 21, haciendo total profesional de 94,500. La puntuación ha tenido por el dorsal 1.102, de nombre Campeona, 64. El perteneciente ha tenido una nota de topología de 75,750, nota de movimiento 21, haciendo un total profesional de 96,750. El dorsal 1.103, de nombre Baturra, 53. El perteneciente ha tenido una nota de topología de 70,500 y de movimiento 19, teniendo un total profesional de 79,500. ...y el perteneciente ha tenido una nota de topología de 70,500. ...y el perteneciente ha tenido una nota de topología de 70,500. ...y el perteneciente ha tenido una nota de topología de 80,500. ...y el perteneciente ha tenido una nota de topología de 80,500. ...y el perteneciente ha tenido una nota de topología de 80,500. ...y el perteneciente ha tenido una nota de topología de 80,500. ...y el perteneciente ha tenido una nota de topología de 80,500. ...y el perteneciente ha tenido una nota de topología de 80,500. ...y el perteneciente ha tenido una nota de topología de 80,500.